El analista político Edgar Parrales dio a conocer que altos funcionarios del ejército podrían ser los próximos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Representativos de la institución, eso lo dijeron ellos y en todo caso en cualquier momento pueden darnos la sorpresa de que hacen saber cuáles son las sanciones y quiénes son los sancionados. Él ha estado en total anuencia con todo lo que hace el gobierno, anuencia en cierta forma solapada, pero no tanto porque a veces se pone manifiesto que sí están calladamente dándole el espaldarazo al gobierno de muchas maneras sutiles. Pudiera ser que el agente de la cúpula del ejército, algunos de ellos que tengan responsabilidades, los sancionen. No sabemos si algunos también vayan a salir involucrados en actos de corrupción. Quienes van a aplicar las sanciones saben por qué las aplican, a quiénes las aplican y cómo las aplican. Esta gente tiene mil maneras de saber las cosas y cuando deciden, deciden poniendo el punto sobre las guías. De manera que eso es lo que yo preveo que va a haber. Parrales afirma que aún hay esperanzas que en el mes de febrero se haga la convocatoria para la reunión de cancilleres donde abordarán la crisis en el país. Que ya el Consejo Permanente ya tomó su decisión, ya hace sus recomendaciones y pasa el tema a la Asamblea de Cancilleres para que ellos ya hagan la decisión definitiva. ¿Cuál podría ser esa decisión? Pues lo más indicado es que va a haber sanción, porque digamos todos los indicios nos llevan al hecho de que el gobierno de Nicaragua ha alterado profundamente la constitucionalidad del país. De muchas maneras, violando los derechos humanos, violando las leyes, violando la ley de independencia de los poderes, reprimiendo de diversas formas, todos lo sabemos de cuántas maneras el gobierno continúa reprimiendo, no solamente capturando gente todos los días, sino manteniendo un de facto estado de sitio. Porque donde quiera que vas, ves las patrullas de policías asentadas en cualquier punto, controlando y no permitiendo que ni una mosca se alce vuelo, ¿verdad? Entonces todo eso pues indica definitivamente que esto no es un estado de derecho. La justicia no funciona, es una burla, la justicia en Nicaragua es una verdadera burla. Los poderes no existen, todos están supeditados al Ejecutivo. La economía está por el suelo y cada vez peor. Noticias 12, Darlen Tellez.